Hola a todos y bienvenidos a The Show de Pokémon. Bueno, estoy aquí en una nueva parte de mi vida de Pokémon... Crash version, la número 14 ya, si no lo recuerdo mal. Y bueno, se les voy a ir rápidamente al equipo. Esta vez estoy grabando a continuación del episodio anterior, con lo cual no había tiempo de levelearlos. Tenemos a Pichota al 39, Charizard al 45, Grandpick al 47, Sonorax al 46, Lapras al 43, Nidoquinka al 40, vale. Pues bueno, si os acordáis del anterior capítulo, llegamos aquí a Ciudad Guerra 2, que teníamos que hablar con el tipo de la casa de esta, que a nuestro nuevo contacto y nos dijo que teníamos que ir hasta Ciudad... Perdón, estamos en Ciudad Dragonair y tenemos que ir hasta Ciudad Gyarados. Vale, Ciudad Gyarados está aquí a la izquierda, o sea que vamos a ir por aquí, hasta Ruta 32. Por cierto, tengo repelentes, eh, back. Repelentes, tengo un Max Repel y ya está. Está de triste, por cierto, no sé ni qué Pokémon hay en esta ruta. Sería interesante mirarlo en el cartel. La ciudad del cambio, Ruta 32, conexión con Ciudad de Gyarados. Perdón, voy a comprar repelentes en la tienda, no voy a hacer que se me olviden. No, Ultra Ball no, de momento Ultra Ball no, no. Vale, Super Repel, vale, perfecto. Eh, 10... Sí, con 10 tendré suficiente, que me voy a quedar pobre, si no. O sea, tengo que entrenar más en los gimnasios para ganar más dinero. Vale, en fin, Ciudad Dragonair, vamos a dejar Ciudad Dragonair, Ruta 32. Eh, perfecto. Vamos a ir por aquí, no sé qué Pokémon hay. Y no voy a poner repelente porque, a ver... Por aquello de a ver qué dirán, a ver, Ruta... A ver, qué más... Ahí, sí. Tentacles, Togepis, Magikarps, Spoings y Lapras. Joder, macho. Mucha variedad hay en este juego, eh. En fin. Eh, Stor, vamos con esto y vamos a cruzar el mar con Lapras. Eh, vale, perfecto. Vale. Vale. No, sin antes que un Pokémon salvaje, un Tentacul... Joder, con el Tentacul al nivel 49. Mejor, mejor ponemos el Super Repel, eh. Mejor lo ponemos porque no me apetece... Tener que ducharme. Vale. Por lo que he visto, las rutas acuáticas... Vale, o sea... Magikarp al nivel 50. No puedo ni huir. En fin, voy a poner a... A este, que es el que más nivel tiene, para evitar encontronazos con Pokémon salvajes. Pero es que están a más nivel de que los míos. Entonces, no sé yo... No, no, no los puedo evitar aunque ponga el Repelente, vale. Lapras al nivel 48. Vale, me tendría que haber aguantado un poco al capturar a Lapras. Lo sé, lo sé. Pero bueno, en fin. A ver, es por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí parece ser que es por aquí. Vale, no. No, no quiero seguir leyendo. Vale. Ah, no, esto es la... Isla Espejismo. Pues vamos a ver qué mierda es la Isla Espejismo. Eh... Isla Espejismo, vale. Pues no sé qué mierda es ahora por aquí. Vale, por aquí no hay nada, pero... Tiene pinta de ser un poco caótico este sitio. A ver, Repelente se va. Vale, me la pela. Tampoco es que vea mucho Pokémon por aquí. Uf. Esto empieza a ser ya complicado. A ver. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Vale. Hay una cueva un poco random. A ver qué mierda es. Aquí hay otra cueva. Oh, y necesito destello. Vale, Duskull nivel 30. Necesito destello. Y no sé... Vale, creo que me estoy liando mucho por aquí. Y no sé si debería... No sé si debería... ¿Alguien sabe cómo utilizar destello en este juego? Que decidme en los comentarios porque se agradecería bastante. Eh... Bolsa. Vamos a utilizar un Super Repel. No voy a hacer que nos toque las narices. Y a ver qué hay por aquí. Madre mía del amor hermoso este sitio. Vale. Por aquí parece ser que no puedo pasar. Pero es que es una mierda esto. O sea, no sé ni por dónde he venido. O sea, no sé ni por dónde he venido. Y esto me pone un poco de los... Vale. Vale, oye. Eh... No sé qué mierda es ahí la isla de espejismo esta. Pero aquí hay otra... Aquí hay otra entrada. Y no me hace ni pa' jolera gracia. O sea, no me hace ni gracia este sitio. Eh... No sé yo. Pero bueno, vamos a entrar. A ver. A ver. Además, como mierdas, tío. Es que no hay ni MOs. Para utilizar destello no hay nada. A ver. Ahí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí. Me cago en la puta. Esto es más... Vale. Solo hay un sitio para donde ir. Que es por aquí. Vale. Por aquí parece ser que podemos avanzar. Vale. Ahí no hay nada. Con lo cual, es por aquí. Vale. Por aquí. Es por aquí. Joder. Joder. Qué caos de sitio. Papá. Y vámonos. O sea... A ver. Vamos a ir por... Fua. Tío. Es que hay tres... Hay tres por aquí. A ver. No sé. No sé. Mierda. Yo no he comprado guarda huida. Vale. Voy a espejir por... ¡Oh! ¡Oh! ¡Articuno! ¡Articuno! ¡Estás ahí! ¡Hijo de mi vida! No, no, no. Obviamente no me apetece irá ahora por Articuno. No me apetece irá ahora por Articuno. Mal rollo que esté ahí el Articuno. De las... Vale. Aquí no hay nada. A ver qué hay por aquí. A ver qué hay por aquí. Aquí, aquí, aquí. Vale. ¡Oh! Zapdos. Vale. Pues aquí están todos. Estarán todos por aquí. O sea, Moltres también estará por aquí. Digo yo. El problema es que ahora no sé por dónde mierdas tenía que ir. A ver. Por aquí que hay. Vale. No sin antes que Mitúsculo al nivel 28 me toque las narices. Bueno. Bastante random haberse encontrado a los legendarios por aquí. Efectivamente aquí tenemos a Moltres. De momento no los vamos a tocar. Que se queden... Que se queden ahí muy bien donde están. No me interesa capturarlos porque lo más seguro es que estén al nivel 100. Visto que esto es un hack. Lo más probable es que estén al nivel 100. Y que me... Y que me joden la vida. En fin. Vale. Pues vamos a ir por aquí. Y vayamos por aquí. Creo que había entrado por aquí. Vale. Nota mental. Es el agujero de la izquierda cuando vaya por los legendarios. Es el agujero este de la izquierda. Pero bueno. Si alguno se quiere animar a capturarlos ya sabéis dónde están. Pero bueno. Ya sabéis que yo los legendarios los haré cuando acabe el juego. Que es lo que siempre hago. A ver. Vamos a pasar por aquí. Pero bueno. Interesante. Esta isla de espejismo. Si más no. O sea. Una isla. Aquí en plan random. En mitad de la nada. Y nada. Nosotros a lo nuestro. Me cago en la leche. Hasta Ciudad de Guiados. Tenemos que volver por la otra ruta. Ya que. Y a ver. Esto tiene que ser por aquí. Joder. Macho. Magic Arps a nivel 48. Que me toca las santas pelotas. Tío. Vale. Pues parece ser que los Magic Arps a niveles extra. Hiper de beleados. Me van a tocar un poco las narices. Vale. Ruta 27. Vamos bien. Es por aquí. Joder. Macho. Esto es más. Es por aquí. Es por aquí. Es por aquí. Vale. No. No quiero. Pensaba que me iba a decir dónde cojones estaba. Vale. Ciudad de Guiados. Anda tú. ¿Por dónde? Vale. Estamos aquí. Vale. Tenemos que ir al gimnasio ahora. Tenemos que hablar con este tío. Supongo que creo que es. Viva el gobierno. Muerte a los camperos. Puede pasar. Gracias. Y aquí tenemos que buscar más de lo mismo. Vale. Esta parece la novedad. Veo nombre. Sí. Debe ser. Vale. Pues ya está. Gratgemile. Y ahora me puedo largar del gimnasio este. Vale. Pues. Súper interesante. La verdad. O sea. Súper interesante. Me mata. Me mata las misiones que hay que hacer en este juego. Ir a un lado y interactuar con algo tío. No hay ni que resolver puzzles tío. O sea. Había un puzzle más interesante. En el. En el Pokémon Mystical. Me acuerdo que todo esto. En fin. Aquí. ¿Para qué coño voy a poner súper repelente? Si me van a salir. A seguir tocándome los cojones. Los. Los. Magic Arps y Tentacles. Vale. En fin. Hay que ir por aquí. Rota 26. Que da igual. Si están en el nivel 50. Es que yo lo tengo el 47. Es que. Vale. Venga. Muere. Eh. Gracias. Es que no lo he matado ni de un psíquico tío. Es el puto Tentacle de mierda. Que da solo 750 puntos de experiencia. Vale. Huye del Magic Arp. Huye del puto Magic Arp este. Me cago en el puto Surf tío. En fin. A ver. A ver que subnormalidad me dirá el pavo este. Pero bueno. A ver. Vale. Vayamos por aquí. Vale. Perfecto. Ya hemos llegado aquí. Ruta 32. ¿Qué mierdas hay por aquí? Ah. Por aquí es por donde hemos venido. ¿No? Efective Wonder. Ciudad Dragonair. Y vamos a hablar con el pavo este. Ya hipso facto. A ver. Era en esta casa. Si no lo recuerdo mal. No. No. Era. En esta de aquí. Efectivamente. Era este tío. Edu. Ya traes esto. Veámoslo. Genial. Está todo. Puedo preguntar ya. ¿Qué son estos nombres y horarios? Estos son los guardias que patrullan. Patrullan. Patrullan con Y. Por favor. Es con. En fin. Por la zona delantera de la jaula. Según los planos. Y esto a la hora que entran y a la que salen. ¿Y cómo sabéis que eso contó esta certeza? Nos los ha entregado el líder de los camperos. Quien como ya te ha dicho. Lucy es miembro del gobierno. Y si no hubiera sido más fácil preguntarle desde el principio pasado de la localización. La localización de la jaula. Es algo que muy pocos miembros del gobierno saben. Entre ellos no está nuestro líder. Lo que hicimos fue pasarle el lugar de entrada. Y él se encargó de darnos los horarios de las patrullas. Y esos nombres en rojo. Miembros nuestros infiltrados. No pondrá resistencia si queremos entrar. Entonces ya está todo. Primero debo informar de esto a Lucy. Tú mientras date una vuelta por la ciudad y vuelven un rato. Vale, pues. Vamos a las apuestas. Como as usual. Por cierto, en esta ciudad no hay ningún gimnasio. Vamos a curarnos primero ya que estamos. No sé para qué. Porque en esta aquí ya me paso más tiempo haciendo gilipolleces. Gilipolleces así que no entrenando Pokémon. A ver, apostar. Vale, perfecto. Elena vs Lucas primero. Me la pela bastante. Apuesto lo mínimo. Y ya está. ¡Hala! A freir espárragos. Ciudad Dragonair. Vale. Pues vamos a ver qué nos dice este pavo. Te estaba esperando. Yo tengo un nuevo mensaje para ti. ¿De qué se trata esta vez? De preparación para batallas. Seguramente habrás visto una casa custodiada por un tipo aquí al lado. Pues ya puedes entrar y enfrentarte a Luca. Nuestro entrenador intermedio. Intenta derrotarlo un total de 10 veces y podemos seguir con el progreso. Vale. Totalmente random. Es lo que me acaban de enviar a hacer. Vale, en fin. Pues es esta casa. Caray, ya no está el tío de la puerta. Y es este pavo. Luca, así que tú eres el elvaluado. Venga, pues a la batalla. Vale, pues primera vez. Vamos a ver un poco más de combate. A ver, tiene tres Pokémon. Brelom nivel 57. La madre que lo parió. Vale. Brelom a Freer Esparragos. Nivel 48. Además subo, que nunca está de más. Bailplum. Vamos con este, aunque... Bailplum tiene Pokémon de tipo planta. Ataque ala. Mega agotar. Joder. En fin. Ataque ala. Aromaterapia. Vale, muy bien. No tienes ningún cambio de estado. No sé para qué te curas. Mega agotar. Ataque ala. Y ataque ala. Fuera Bailplum. Al menos subiré al Pichot al 40. Algo es algo. Vale, nivel 40. ¿Podrías aprenderme algún ataque más? Mierda. Es una puta. Vale, Venusur. Vale, Venusur directamente no me lo pienso. Charizard y a muerte. Nivel 58. ¡Ah! Eso duele. Vale, lanzallamas. Vale, hoja afilada. Me río en tu cara la hoja afilada. Lanzallamas y fuera. Me dará buenos puntos de experiencia este Venusur, la verdad. Vale. 2.584. Perfecto. Campero Luka. No he tenido oportunidad. Y eso me enfada. Vale, lo tengo que vencer 10 veces. Y ya vamos uno solo. Vaya, ser superior. Mierda, te felicito. Bueno, cuando estés preparado. Nos quedan muchos combates. Vale. Pues ya lo hemos vencido una vez. Joder, madre mía. Que le parió, tío. En fin. Bueno, pues. Pero es que están al nivel 58. ¿Habéis visto los niveles que están? Y como los tengo yo, tío. Que tendría que entrenar mucho más yo todavía. Y no hay manera, tío. A ver. Vamos a por la segunda vez. A ver. Vamos a ver qué tiene es el segundo combate. ¿Tiene el mismo equipo? Vale. Tiene exactamente el mismo equipo. Va a ser bastante fácil de vencer, la verdad. Y va el Plum. Sí, vamos con este. Aunque. Vale. Ataqueala. Vale. Encima tiene el mismo equipo todo el rato. Vale. Pues. Perfecto. Esto va a ser bastante rápido, lo que me lo pienso. Pero bueno. Voy a aprovechar un poco para entrenarlos a todos. Vale. Venga. Danza Pétalo. Uh. Ese Danza Pétalo me ha hecho pupa. Vale. En fin. Venusur. Vale. Pues vamos a dejarlo. Y vamos a meter a Charizard y que lo destroce mismamente. Vale. Desarrollo. Voy a cambiar el equipo, ¿no? No estaría nada mal. Pero bueno. En fin. Desarrollo me la pela bastante. Muerto Venusur. Vale. Charizard sube al nivel 46. Perfecto. Y este sube al nivel 41. Vale. Vale. En fin. El primer Pokémon era el... Vamos a curar al Birmon con una... Con una hiperpoción. Me da bastante palo y lo hace entre Pokémon. Pero en fin. Ya vamos dos veces. Vale. Vamos a ver. Tercer combate contra este pavo. ¡Oh! ¡Altario nivel 66! ¿En serio, tío? Vale. Eh... ¿Qué coño le puedo atacar a este pavo, tío? Ataque arena a muerte. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ataque aéreo! ¡A muerte! ¡Canto mortal! ¡A muerte! Vale. Yo lo voy a cambiar al mío y voy a meter a este directamente. Vale. Me va a hacer un desktop, prison... Y golpe cuerpo. Vale. Me como el ataque aéreo. Vale. Valorizado. Bien. Perfecto. Y voy a usar una hiperpunción. No sé si lo va... Vale. Lo ha quitado. Obviamente. Y vamos con golpe cuerpo. Vale. Va a hacerme el rayo solar. ¿Sabes lo que te digo? Vamos con desenrollar. Mismamente. Vale. ¿Desenrollar por uno? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Con el puto paralizador. Vale. Vamos con charizar. Vale. Va a absorber la luz solar. Vamos con lanzallamas. ¿Muere Veloson? Vale. Me voy a comer el rayo solar. Me lo como con patatas. Pero bueno. No me ha quitado mucho. Veloson debilitado. Grande perejil. Te mando un recuerdo. Un saludo. En fin. Altaria. No sé qué mierdas, tío. Al menos esta paleta... ¡Oh, tío! Altaria es dragón volador. Tengo a este. Soy también yo retard de no saber nada. Vale. Ahora sí. Altaria nivel 66. Rayo hielo. Danza dragón. Vamos. Danza dragón. No te va a salvar de mis rayos hielos. Vale. Me he cepillado la Altaria. Cosa que no está nada mal. Y me va a utilizar una Alakazam que esto me puede hacer mucho daño. Principalmente porque... Vale. Premonición perfecto. Vamos con Bola Sombra. Y Alakazam debilitado. Vale. Pues por tercer combate me lo he pasado bastante bien. Pero empiezo a tener problemas para vencer a este pavo, ¿eh? Empiezo a tener muchos problemas para vencer a este pavo. Y no me hace ni pajolera gracia. Ni pajolera gracia, como os digo. Voy a curarme porque... Porque... Joder, macho. Es que los tiene niveles... Es que yo... Vale. Tengo seis Pokémon, pero es que los de él... Los de él son bastante bestias. Vale. Si me vas a volver a sacar el puto Altaria al primero... Te voy a poner a este. Y ya está. Ala. Luca, bienvenido. Vale. Vale. Altaria 66. Rayo hielo. Vale. Canto mortal. Me la pela bastante. Vale. Canto mortal. Vale. 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 Perfecto. Altaria fuera. Debilitado. Más fácil de lo que pensaba. Pillamos toda la experiencia que podamos. Que está bastante bien. Y Velozón. Vale. Velozón. Bueno. Vamos contigo a ver qué puedes hacer tú. Tengo tanto con picotazo como picotazo veneroso. Vale. Vale. Me va a utilizar... Vamos con picotazo a ver. Rayo solar. Vale. Pues el nido King no era muy buena opción. Vamos con Birmont. Taqueala. Pues que no le quito nada, tío. Paralizador. En fin. Vamos con Charizard. Vale. Pues no, lo ha aguantado, tío. Me ha cascado otro paralizador, tío. Hoja mágica. Vale. No me voy a efectivo. Lanzar ya más. Velozón debilitadísimo. Y su último Pokémon era la Kazam. Que para eso tiene que ir Dante. O sea, tiene que... El Grand Prix se lo tiene que cepillar a Bolas Sombras. Vale. Paz mental. Esto es un problema grave. Bájale la defensa especial. Vale. Psíquico. Uf. Eso ha dolido mucho. Y hemos encontrado Bolas Sombra. Premonición. Fuera la Kazam. Y cuarto combate ganado. Pero empiezo a estar jodido, ¿eh? De niveles. Empiezo a estar jodido de niveles porque estos están muy complicados. La gracia es acertar con el primer Pokémon. La gracia es acertar con el primer Pokémon y todos los demás ya vienen como la seda, básicamente. Pero bueno, como tengo el equipo equilibrado, creo que puedo cuntear a todo lo que me saque si no están a niveles 80. Vale. Me va a volver a cambiar. Si cambia cada dos turnos, va a volver a cambiar. Voy a meter a este el primero. Y a ver qué me saca ahora. En fin, voy a hacer una cosa. Tengo por aquí. Me habían dado un repartir experiencia que se lo voy a dar al Nidoking porque es el que más lo necesito ahora mismo. Vale. Vale. Bienvenido a tu perpetición. Vale. A ver qué me sacas ahora. Vale. Altar en 66. Joder. Me repite, tío. En serio, me repite. Vale. Danza de dragón. No me importa. Vamos con Rayo Hielo. Vale. Canto Mortal. Perfecto. Le puedo colar un Rayo Hielo. Le tengo que colar dos Rayos Hielo, simplemente. Vale. Vale. Me va a utilizar el ataque aéreo. Fuera. Vale. Pues quinto combate contra este pavo. Nivel 41 para este. Velozom. De aquí ni me lo pienso. Charizard fue ya te lo vivo. Y lanzallamazo limpio. Vale. Es que encima lo aguanta el cabrón. Otro lanzallamas. Me voy a comer el Rayo Solar ahora. No me importa. Acabemos con el Kun Ataque Ala. Y se acabó. Ahí os salve Velozom. Debilitado. Y Alakazam. Vale. Alakazam. Te lo dejo a ti. A Dante se lo dejo todo. Que lo contea perfectamente. Vale. Paz mental. Comete la bola sombra. Paz mental. Me la pela. Comete la bola sombra otra vez. Bola sombra tiene pinta de ser físico. Porque le he quitado lo mismo. Vale. Bola sombra. Y debilitado está Alakazam. Vale. Quito combate ganado. Contra este pavo. Pero bueno. En fin. Campero Luca. No he tenido oportunidad. Vale. Pues no sé. Me quedan 5 combates todavía. Súper interesante. Esto. Como podéis ver chavales. Vale. Pues no sé si me va a volver a dejar al Altaria el primero. Porque antes me ha cambiado el equipo. Creo que ahora me lo va a volver a cambiar. Digo yo. O sea. Creo que me lo va a volver a cambiar. Pero bueno. En fin. A ver. ¿Qué me sacas ahora? Vale. Bola sombra nivel 72. ¿Veis? Las cosas. Puño dinámico. Como podéis ver. Esto se pone más complicado. Y casi se me lo folla vivo. Bueno. Bola sombra. Me lo puedo cepillar. Y Charizard. Hostia tú. Hostia tú que empieza lo guapo. Pues no sé muy bien qué hacer la Charizard, tío. Vamos con este. Porque no tengo nada contra Charizard, tío. Nivel 71. Vamos con golpe cuerpo. Giro fuego. Vale. Bien. Vamos con furia dragón. Vale. Tiene furia dragón. O sea que furia dragón me queda 40, tío. Vale. Snorlax. Vale. Ahora me hace giro fuego. Lo paralizo además. Y vale. Me da pela. Y vale. Vale. Furia dragón. Es que furia dragón no me quitaron a mierda. Encima tengo los restos, tío. Y se acabó Charizard debilitado. Bien. A shotgun experiencia. El otro también. Nivel 42 para este. A ver si aprende ya terremoto o algo. Swampert. Vale. Swampert es un problema muy grave. Contra Swampert no tengo nada. Contra Swampert no tengo absolutamente nada. No tengo ningún movimiento tipo planta. Agua lodosa. Me lo revienta. Vamos a intentar envenenarlo, tío. Pero jodido. Lo veo, eh. Picotazo venenoso. Vale. Envenenado. Esto era lo que quería. Eso era lo que quería. Vale. Terremoto tiene. Vale. Pues vayamos con Birmond. Vale. El veneno la afecta. Vamos con un ataque arena. A ver si con la flexión. Vale. Falla. Bastante guarro tenerle que ganar así. Pero es que no me queda otra. Vale. Sí. Muy bien. Me utiliza protección. Me la pela bastante. Ataquearla directamente. Vamos a acabar con él. Y ataquearla. Vale. Encima. Vale. Vale. Perfecto. Muere. Vamos. Muere. Vale. Se acabó. Perfecto. Oye, mira. Me ha salido redondo, la verdad. Me ha salido redondo. Sexto combate vencido. Y esto se pone más difícil. Vale. Me ha cambiado. Tenía un Velosom de primeras. Para el Velosom necesito sacar al Pitchot. Aunque si me hace puño dinámico lo puedo pasar muy putas ahí con el Pitchot. Lo puedo pasar muy putas. A ver. Voy a ver cuánto tiempo yo he grabado. 19 minutos. Bueno, voy a intentar de vencerlo una vez más. A ver si podemos vencerlo. Mira, no lo cambio, pero bueno. Vamos con Psíquico. Telepata. Vale, el siguiente ataque no me fallará. Gancho alto. Vale, me da igual. Debilitado. Nivel 50 Dante. Perfecto. Además, el otro también ganará experiencia. Eh, Charizard. Vale, Charizard. Eh, me lo he vencido antes facilísimo con este. No me puedo tocar. Vamos con golpe cuerpo. Vale, Furia Dragón. Me la pela bastante. Vamos con golpe cuerpo. Es bastante cutre tenerlo que vencer así, pero no queda otra. Lo bueno es que aquí estos no se curan. Y estos agradecen. Vale, me hace girofuego. A ver si lo paralizo. Vale. Girofuego me quita. Vale, no me pasa nada. Me voy curando con algo. Oye, que no está nada de más. Y vale, perfecto. Debilitado, oye tú. Y va a volver más Swamper. Voy a volver a intentar envenenar y a hacer lo mismo. Hacer la misma táctica, pero va a estar jodido. Vale, protección. Vale, una menos. Una huelodosa. Ah, me la ha matado ahora sí. Bueno, oye tú. Vamos a intentar hacer canto mortal. Canto mortal y fuera. Vale, pues ya está. Esto ya está hecho. Rayo confuso. Ahora ya está. Me la pela bastante. No, no. Sí, me la pela bastante. O sea, el tuyo va a quedar a dos. Venga. Encima hace protección. Vale, me la pela bastante. Y se acabó. Hala, debilitado. Último Pokémon. Por eso quería el canto mortal. Para esta serie de cosas, tío. Y ya está. Hala, fuera. Ah, pues muy bien. Perfecto. Vale. Aún nos quedan muchos combates. Creo que voy a intentar hacer otro combate. Pero es que me está dando miedo lo que me puede sacar ahora. Porque ya están a niveles estratosféricos. Yo creo que lo voy a dejar aquí. Creo que he hecho seis. He hecho siete. He hecho seis o he hecho siete. Creo que quedan tres. Yo creo que lo voy a dejar aquí ya por hoy. Siete capítulos acabaremos de vencer a este pavo. Que, bueno, al menos me está sirviendo para ganar bastante experiencia y subir de nivel. Y yo lo voy a dejar aquí de momento. Ya sabéis. Dale a like. Me gusta mi pie. Me ha gustado mucho. Nos vemos en la siguiente parte de mi guía de Pokémon Crash Versions. Hasta la próxima. Adiós.